De coca y de hierba mala van las trocas bien cargadas La raza de Michoacán también está bien pesada Allá por tierra caliente no le tienen miedo a nada Con esos nervios de acero viven cruzando retenes El gobierno federal no ha podido sorprenderles ¿Será porque tienen suerte o son muy inteligentes? 100% calidad si viene de Michoacán De los ranchos de Tepeque, los reyes y Colcomán Aguilillay, el Aguaje, la Ruana y a Patzingán Un saludo para toda la raza mañosa de mi pueblo Nueva Italia Y especialmente a mi amigo Juan Ramírez Se escucha en las rancherías de todos estos poblados Toquen la que más me gusta, traficantes michoacanos Ese corrido me queda, porque ando en el contrabando Para ellos no existen leyes, retenes ni federales Se pasean con lo que quieren, armas, drogas y mujeres Esta raza es peligrosa, el mismo diablo les teme La raza de Michoacán, con ella tengan cuidado No te van a perdonar, no pienses en traicionarlos El panteón es mi testigo, varios han sido enterrados